Yo no sé, a les pregunté eso, y si ellos se volvieron a ver entre todos y no me respondieron nada Y le digo, buenas noches, descansen, no me contestaron Hoy, buenos días, no me contestaron No me hablan ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahí tenemos a Lana y a Cristina platicando todo lo que pasó el día de ayer De que supuestamente a Lana ya no les va a cocinar a los del cuarto agua Y que ya ellos se tienen que cocinar mínimo estas 48 horas que Lana estará amarrada con Cristina Entonces derivado esto, comenta que a Lana ya le dio todavía las buenas noches al cuarto agua Y que no le contestaron Hoy por la mañana les dio los buenos días y tampoco le contestaron Entonces comenta que tal vez se molestaron de que les dijo que cocinaran estas 48 horas que iba a estar amarrada Pero no entiende por qué es que se molestan Si no se lo dijo de mala manera e incluso les dijo que les podía ayudar a cocinar Solamente que ellos hicieran la mayor parte Por otro lado al ver el desprecio por parte del cuarto agua Pues a Lana le dijo a este Alfredo Adame Que por favor les preguntara así casualmente De que si estaban enojados con a Lana Porque a ella le preocupa que estén enojados con ella Pero bueno Al final del día ahí está en todo su derecho De que ya no les cocine mínimo estas horas Porque lleva ya mes y medio cocinándoles Y no creo que sea tan grave no cocinarles dos días Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal